Santiago Vergara perdió la lucha contra la leucemia y falleció a los 26 años de edad. La junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo lamentan informarle sobre el fallecimiento de Santiago Vergara. QD deje en breve el acuerdo de duelo pic.twitter.com barra de HTFIRBUG7, Fútbol Club Motagua, arroba Motagua.com, 28 de marzo de 2018.